Juego de submarinos de la segunda guerra mundial de Dracoideas, desarrollado con un sistema de cartas. Tenemos unas cartas de mar que son el plano del juego. Esta es la rejilla básica de 5x4, se pueden ampliar mucho más. Y este sería el juego más básico. Tendremos 3 unidades aliadas, formadas por 2 cargueros y un destructor que protegerá los cargueros, y un submarino alemán o hasta 3 submarinos alemanes, dependiendo de opciones del juego. Y más barcos, esto tiene muchísimos avances. El juego básico funciona de tal manera. Tienes 2 cargueros aliados y un destructor para protegerlos. El objetivo aliado es que los cargueros lleguen salos y salvos a la última fila de las 5 filas de cartas de mar. En la última o penúltima filas, dependiendo de las opciones del juego, sobre todo en la última, es donde empezarían a esconderse los submarinos alemanes. Y el objetivo aliado es que sus cargueros lleguen lo antes posible a la última carta. En cuanto sobrepasen, no lleguen, sino cuando sobrepasen la quinta fila de cartas de mar, digamos, su barco, su carguero, puntúa como puntos de éxito para el bando aliado, el doble de los que puntúa el carguero. Si tiene un valor 1, son 2 puntos de victoria porque ese carguero llegue sano y salvo. En caso de los destructores, si llegan sanos y salvos no se tiene en cuenta. Los destructores solo están en juego para proteger a los cargueros. Los movimientos que podemos realizar, primero el movimiento base de un destructor o de un barco de guerra, cualquiera de este juego, es el siguiente. Puede mover en cualquier dirección ortogonal, derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonal, etc. A cualquiera de sus cartas adyacentes. Estas cartas de mar, una vez mueve, por ejemplo, un destructor, descubre lo que haya debajo de esa carta de mar. Si hubiera un submarino, en la versión básica, lo destruiría. Vale, hay sistemas avanzados de juego que incluso nos permiten varias opciones de movimiento. Pero esta sería la opción básica. En cuanto al movimiento de los cargueros, es doble. Vale, es un movimiento que se realiza en dos turnos. En nuestro turno, inicio de nuestro turno aliado, podemos indicar con una flecha la dirección que vaya a tomar el carguero para el inicio del siguiente turno. Digamos que es un turno, es un movimiento que se realiza en dos veces. Vale, es un movimiento lento y necesita dos turnos para ser realizado. La forma es la siguiente. El primer turno yo gasto la acción de movimiento para empezar a mover el carguero. Pero el segundo turno no gasto una segunda acción de movimiento para mover el mismo carguero, sino que digamos que es un movimiento finaliza en la dirección que indicaba la flecha. Recupero la flecha y en este segundo turno la puedo volver a utilizar la flecha, que solo tengo una en el juego, para empezar a mover otro carguero. Vale, eso os explica el movimiento lento. Es un modo más realista de jugar, vale, porque entonces los cargueros podían maniobrar mucho más despacio. Vale, y si por ejemplo un barco enemigo o aliado estorba el movimiento final de un carguero, vale, en el momento que voy a quitar la flecha aparece un destructor o un barco de cualquier otro tipo justo en la posición donde iba a ubicar el carguero, no lo podré ubicar. Si por ejemplo apareciera la ficha de torpedo, que estoy moviendo en este momento, vale, si la ficha de torpedo la ha colocado y aparece en una zona donde aparece un carguero, pues el carguero sería destruido por el torpedo, vale. Digamos que el movimiento lento lo que simula es eso, que los cargueros movían mucho más despacio, que a los submarinos les costaba menos averiguar la posición final de donde iba a acabar un torpedo para poder destruir el carguero, puesto que sus maniobras eran mucho más lentas que las de un destructor, que era mucho más difícil de destruir. Ahora los movimientos del bando alemán son dos tipos, vale. Acabo de colocar el submarino debajo de una de las cartas de mar. El submarino es la carta que tiene el anverso del mismo tipo que las cartas de mar, vale, para que pueda permanecer oculto. Esto lo tengo que hacer fuera de la vista del enemigo, vale, o sea, otro jugador se tiene que dar la vuelta. Yo coloco mi submarino siempre en la primera fila de las cartas de mar. Lo que estoy haciendo ahora es cambiarlo de posición, hacer un movimiento básico, vale, que es lo que hacía yo normalmente con el scope Stalingrad, con el de francotiradores. Este era el movimiento base de un francotirador, lo podía cambiar de posición. Elegía cuatro cartas adyacentes, las cuatro que esté ocupando, una de ellas el submarino o el francotirador y lo movía a una nueva posición, vale. Esta es la primera opción de movimiento. La segunda opción no lo muevo, la segunda opción es disparar un torpedo. Tengo una estrella en la rosa de los vientos encima de cada carta de mar que me permite, me ayuda, la ubicación de la dirección real del torpedo. Yo disparo el torpedo, irá en esa dirección en la que yo lo he disparado. Y si se encuentra un barco, lo destruirá. Si no se encuentra un barco, desaparecerá y recuperaré la ficha de torpedo, vale. Si cambia la orientación o la dirección de un barco, etcétera, pues existen unas posiciones lógicas en las que no va a impactar el torpedo. Por ejemplo, si el torpedo, digamos, no va en la dirección en la que va el barco, o sea, el torpedo, digamos, va en una dirección contraria a la que lleva el barco, el barco no tiene por qué ser destruido por el torpedo, vale. Pero bueno, la lógica nos lo iba diciendo. Y sobre todo, cuando el plano de juego es más amplio, hay más barcos, pues es más fácil tener casos de los que el torpedo no lleva a la misma dirección. Pero en este caso, imaginemos que va hacia un destructor, vale, en la dirección recta, como lo estoy colocando yo ahora, e imaginemos que no se moviera el destructor. Lógicamente, con los torpedos necesitan un turno para desplazarse una carta. Para llegar hasta donde está ahora mismo el destructor necesitaría de dos cartas, o sea, perdón, de dos turnos. Con lo cual, obviamente, el destructor se va a mover. Los cargueros, pues no del todo, vale. Los cargueros pueden moverse o no pueden moverse. Como cada turno el bando aliado tiene tres barcos y solo puede mover uno, pues evidentemente el cuadro aliado elegirá qué turno mover. Aquí estoy diciendo el absurdo, vale. Si colocara el barco frente al torpedo, en este caso, en el siguiente turno, si el torpedo avanzase o el barco avanzase hacia el torpedo, sería destruido, vale. Y en este caso le daría la vuelta a la carta del destructor como barco dañado, vale. Porque tienen dos disparos, parece que tienen dos impactos los destructores, y hay barcos mayores que tienen más impactos, etcétera. Tengo dos cartas de torpedo, o sea, dos fichas de torpedo, lo que quiere decir que en un mismo turno, no puedo disparar dos veces, evidentemente, pero en un mismo turno pueden estar viajando hasta dos torpedos. Pero hasta que no termine de viajar uno de ellos por el tablero, no podré disparar otra vez, vale. Aquí ya le doy la vuelta, vale. Y entonces esas dos fichas de torpedo me permiten dos disparos en varios turnos. Si no puedo recuperar ninguna de ellas en un turno, no podré disparar en ese turno y tendré que limitarme a mover el submarino. Que si el destructor, el bando aliado, es muy inteligente, pues me descubrirá rápidamente. La última página del manual se ha reservado un resumen de las acciones de turno. Primero el bando alemán elige si mover el submarino o lanzar un torpedo. Después el bando aliado elige si mover un carguero o mover un destructor, vale. Movimiento rápido o movimiento lento, o sea, cada bando solo puede hacer una acción. Y por último, si en turnos anteriores previos se hubiese disparado algún otro torpedo, en el último acción del turno se movería ese torpedo. Si en este mismo turno acabo de disparar uno, en ese momento no mueve ese torpedo, sino que espera al siguiente turno. Y ya está. Ese es el resumen de turno básico. Porque después tendríamos los turnos avanzados dependiendo si hay cargas de profundidad, aviones, de portaaviones, porque aquí tenemos de todo, vale. Tenemos bombardeo de portaaviones, torpedeos, vale, de barcos, se pueden lanzar torpedos desde aviones, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas y la rejilla se amplía bastante más. Yo básicamente recomiendo que se haga primero varias veces juego básico, que se entiendan un poquito las reglas. Y cuando ya se tiene bastante lógica de las reglas de este juego, pues ya avancemos en los diferentes niveles. Vale, en el modo avanzado, vale, de hecho con la rejilla más extensa, tenemos esta opción de batalla naval. Vale, cada uno de los bandos tiene las dos filas primeras de su lado para cargarlo con buques. Bien sea cargueros, buques de guerra, submarinos, vale, porque en este caso además los submarinos alemanes pueden atacar en superficie. Que en las reglas un poquito más avanzadas del juego base también pueden hacerlo, vale. Los submarinos pueden atacar en superficie o sumergidos. Pueden disparar el torpedo tanto en superficie como en sumergidos. Y luego en medio de la rejilla que quedan como tres filas, como veis, pues podemos colocar minas, campos de minas que no están diseñados para que ningún barco las encuentre. Originalmente sí, ese era el sistema, pero sino que están diseñadas para que las encuentren los submarinos, vale. Y los torpedos que atraviesan el campo de minas son destruidos. Entonces están pensadas para los submarinos. Aunque también pueden sufrir daños los barcos, claro, si se topan con ellas. Bueno, el tema es que los tipos de cartas que tenemos en juego ahora cambian. Tenemos barcos de guerra con más potencia de fuego. Las opciones avanzadas de juego nos permiten usar la parte inferior de la carta, el símbolo de bala, el ancla y el escudo de blindaje, vale. Que son opciones de juego avanzado. Porque la parte superior de la carta era la opción del juego básico. Y luego tenemos las cartas de impacto, de acierto y de fallo. Según las reglas del juego, la distancia a la que se haga el disparo y una serie de parámetros que nos indicará el juego y según el tipo de disparo, tendremos que coger X cartas de fallo frente a una o más cartas de éxito, vale. Entonces, cuanto mayor sea la relación entre las cartas de éxito y las de fallo, más posibilidades tendremos de escoger, vale. Porque luego el enemigo nos tendrá que al azar cogernos una de las cartas que tengamos en la mano y elegir qué ha pasado. Si ha impactado o no, vale. Ese es el sistema de juego, vale. Ya ha cambiado, ya no es lo mismo, vale. Entonces el impacto también dependerá del alcance. También tenemos un rango de alcance ubicado en el barco, vale. Y ese rango nos indica el alcance al que puede disparar, vale. Si dispara dentro de ese rango de alcance, con una serie de parámetros, como ya he dicho, pues cogerá X cartas de fallo y X cartas de acierto. Cada buque tiene sus características. Hay buques muy rápidos, hay un Snellbot, un barco muy rápido, torpedero alemán, que puede mover dos cartas cada turno, es el único caso. Y luego los movimientos rápidos normales, como ya he explicado, movimiento ortogonal, normal, que supera, avanza o upa una carta, descubre lo que hay debajo de la carta, además, si hubiera un submanero lo podría destruir. Hay reglas avanzadas para descubrirlo previamente, destruirlo antes, bueno. Todo bien explicado en el manual, no me voy a poner el detalle de cada barco. Tienes portaaviones, que es el que tengo colocado, por ejemplo, en la margen inferior derecha de la pantalla del barco alemán, ahí hay un portaaviones. Creo que en el bandaleado hay otro. Vale, y los portaaviones tienen dos tipos de ataques. Atacan con cazas, con aviones, y pueden bombardear directamente un barco o torpedearlo. Según el tipo de ataque, bombardero o torpedero, ¿vale? Podrás hacer el ataque de una determinada manera, ¿vale? Los aviones no se ven, no aparece en una carta de aviones. Bueno, convendría que hubiera una ficha como la de torpedos de aviones, ¿vale? No se ven. Y al no verse, pues evidentemente es el bando que tiene el submarino el que decide el ataque. Ese ataque tendrá unas cartas de éxito y de fallo, como todos los ataques, y dependerá de lo que indiquen las reglas. Como veis, ahí ha acercado ficticiamente el portaaviones para poder acercarlo al alcance de otro barco enemigo y poder hacerle un bombardeo, un ejemplo de bombardeo. Pero como digo, todo eso viene explicado en las reglas. Los buques de guerra tienen anverso y reverso, ¿vale? El reverso es cuando han impactado sobre ellos un torpedo. Cambian sus valores de ataque, de blindaje, etc. Entonces, eso indicará que el siguiente disparo podremos destruir el barco. Existe un caso especial, que es el caso de los petroleros, que digamos que las llamas impiden en la navegación, en la zona donde arden, donde han sido destruidos, ya que un solo impacto contra un petrolero lo destruye, ¿vale? Y es el caso especial. Pero en este caso no se impide la navegación submarina, ¿vale? Debajo de un petrolero en llamas puede navegar un submarino. Bien, como he explicado, pues aquí tenemos las cartas de impacto. Hay que elegir una cantidad de cada tipo, ¿vale? De acierto y de fallo. Normalmente suele haber muchos más de fallo que de acierto en nuestras manos, dependiendo un poquito sobre todo del alcance y también del blindaje. Cuanto más blindaje tenga el enemigo y menos potencia de fuego tenga el atacante, más cartas de fallo habrá que añadir. Fallo por no conseguir perforar el blindaje del enemigo. Si este lo supera o lo iguala por lo menos, pues podrá dispararle. Si lo impacta, se da la vuelta a la carta. Dar la vuelta a la carta supone perder blindaje, etcétera, pero no pierdes el barco hasta el siguiente disparo, hasta que lo disparen otra vez, ¿vale? Con lo cual los puntos de victoria, que por ejemplo un acorazado tiene cuatro nada menos, pues no los perderías hasta que lo destruyeran por segunda vez. Y así funciona el scope boat. Son solamente las reglas avanzadas, que son un poquito las más complejas. Vienen, por ejemplo, dos juegos de torpedos. Uno para el aliado y otro para el... O sea, uno para los sub boat y otro para el aliado, porque el juego avanzado, pues tenemos torpederas, tenemos barcos que lanzan torpedos entre los barcos aliados y luego también tenemos los ataques por torpedo de los portaaviones. Pero en este caso no se indican por fichas, sino que se indican por el reglamento, como se indiquen las cartas de fallo y de éxito que puedas colocar, que puedas elegir. Y ya está. Sobre los campos de minas no hay mucho más que decir. Ya he dicho que están descubiertos a posta para que, digamos, sea un impedimento visual o sea un impedimento para los submarinos sobre todo y sus ataques y poco más. Lo demás lo iréis descubriendo con las reglas, como digo, avanzadas. Con las básicas no hay mucho más que descubrir. Y ya está. Eso es todo. Scope U-Boat de Draco Ideas. Y el último que me falta por probar, que todavía no tengo, es el Scope de tanques. De tanques.